hola y bienvenidos a este nuevo vídeo pues ahora fíjense que hemos terminado la armazón de madera y hoy nos vamos a concentrar en lo que es el metal bueno prácticamente no en lo que es el metal porque ya casi estaba puesto pero este como esto se hace por orden y bueno yo como no soy profesional este pasa de que cuando se hizo la medida de la casita no se sabía muy bien ver el material que se iba a llevar y todo eso eso se ordenó a un cálculo así aproximadamente entonces él este la lámina si se se compró hasta hasta de más ve hasta sobró lo que no nos ajustó fueron los capotes vea entonces ahora me voy a me he inventado hacerme el capote del mismo material de la lámina entonces ahorita vamos a cortar ya tengo allá como pueden observar arriba ya tenemos ahí este el techo no más falta un capote ya pusimos los canales que les dije les comenté vean vídeo anterior este y ahora pues vamos nomás a terminar ya los capotes y quedó pero después de eso vamos a hacer una unas banquitas para poner allí vea para sentarnos a hacer la barbecue y todo eso así es que ahorita vamos a mostrarle cómo voy a cortar el el pedazo que necesito el capote vea esto es el material que sobró este nos sobraron dos láminas de seis pies y dos de cuatro pies de cinco pies así es que por acá vamos a ya empecé a cortar el el metal va pero para que usted vea allí y esté cómo lo voy a hacer la máquina que me conseguí vamos a hacerle esto vamos a poner por acá una sillita para poder ver que ustedes vean bien cómo es que intentamos hacerlo así es que vamos vuelta por acá este es muy muy fácil y pues la máquina va a este muy barata y ¡Gracias! Bueno, pues Como pueden ver Ahí está Cortado, ya al final Se me fue un poco A la mano para el otro lado Acá, así es Entonces, pero de este Lo hemos cortado de 12 pulgadas Vamos a A poner el capote Que me falta Allá Me falta este lado Ahí me queda Así es que Así está la cosa, ¿verdad? Mire Como quedaron, ya lo Lo adornaron con su foquito de noche Por ahí Y pues Sin medida, sin nada Exacto, saqué una Medida del canal Y compraron su baldecito Y ya, ¿verdad? Mire, así quedó El canalito por ahí Miren como se mira Los cortes no son profesionales Pero ahí le Tratamos, ¿verdad? Mire Así es que Hoy que suba a poner el capote Voy a A tomarle ahí una de arriba Así para que vean como quedó Y ya pues Así se mira Mire Allá va una lagartija subiendo El poste Allá va otra Así es que Así es ¿Verdad? Como va quedando Bueno amigos Bueno amigos Bueno amigos Y así quedó Vean la La galerita Mire Ahí con sus canales Para que se vaya el agua Cero de agua Ayer Llovió Mire Aquí ando caminando En ella Ese capote Es el que nos faltó Pero mire Quedó original Con el corte que le hice Vean Y mire Aquí está el otro Y ahí Mire Seco Seco Los canales De agua Cero agüita Por ahí Todo con un nivel O a desnivel Pero mire aquí Mire ahí Como hay agua Mire Porque Está desnivelado El canal Todo está para acá Mire Allá está seco Y allá Es donde está La caída de agua Allá tenían que verlo Bajado un poquito más Por Solo es este pedazo Bueno Pues mire Aquí está Este Igual acá Cero agua Allá Deje El drenaje Así es que Bueno Pues Así es como Se terminó Este trabajito De la galera Allá Así es que Hoy pues Vamos a A empezar Otro Nuevo proyecto Esto fue El proyecto De la galera Y el techo De metal Vean Pues Ahí Vean Pues Aprendiendo Mire Como puede observar Los tornillos Ahí se notan No anduve midiendo Pero Prácticamente Tiene uno La noción Donde puede ir El tornillo Y que quede todo Alineado Podemos observar Acá Vean Mira Ahí van los canalitos De tornillos No sé No sé Si se mira Porque Si ahí se ven Todos alineados Tres líneas En las partes De seis pies Y dos líneas En las de En los costados Como decir Este Y este Así es Así es Bueno Lastimosamente No a todos Les caemos Bien No somos Moneditas De oro Para caerle Bien a todos En unos videos Me comentaron Que mis videos Valían Puro gorro Pero A eso no me Interesa Porque Al que le gusta Le gusta Y al que no Pues no Y si Le sirvió De algo Pues ya ve Así es que Ahí estamos Vean Hasta la próxima Un saludo Para todos 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 Los que nos ven Así es que No se preocupe Si le gusta el video Pues un like Si no Igualmente Muchas gracias Por haberlo visto Hasta la próxima